Vale, creo que vamos a hacerlo tipo sesión comentada, vamos a ir comentando pasito a pasito tal de suavecito. Bueno, hoy tenemos una sesión live a dos mesitas, espero que os guste, vamos a hacerla tipo de 20-30 minutillos explicando los diferentes spots y para todo lo que quiera un poquito más, tenéis de estas sesiones a saco, en Mentopoker, en GG, en 250, con Danix o RZ, con Kike Camayor, con Iñaki, con Víctor, todas mis clases, clases teóricas, todos los escenarios y ahora vamos a disfrutar de esta sesióncita live. Siendo regular, vamos a flotearla, no vamos a buscar tantísimo V, postflop luego está en OP, contra un rango súper lineal. Si fuese a recreacionar se pueden hacer diferentes cosillas. Y esta mano es un poco más de lo mismo, lo que pasa es que no la conozco, no tiene rol dentro de lo que llevamos jugando. Bastante borde el J6, diría que es la última. Aquí vamos a cibetear bastantes de los pocos escenarios en ese vs. bebelimpetbot que vamos a cibetear muchísimo. Un poquito menos al ser JX. Porque nuestras J no van a querer vetear tantísimo. Y ahora por nosotros vamos a continuar, no se abre ningún pacto flash draw, vamos a polarizar a AX y ya en el turn. Podríamos vetear también Rey J, Dama J. Y él debería estar bastante capado de unos cuantos AX, obviamente tiene algunos, pero JX va a abandonar todas, si lo veamos. Y si nos paga con el AX pues es lo que hay, a veces, o dobles, no pasa nada. Siempre hay que centrarse en las partes del rango contra las que estás jugando, no contra justo el top range. Eso al final nunca lo puedes evitar. Vamos a chequear aquí, completa el flash draw. El rival tiene unos cuantos draws que puede blufear en river, como uno de 10, por ejemplo, que ahora hitea. Tiene Rey X que va a vetear en river. No perdemos nada de value contra lo que stackeamos. Pero sí que le dejamos blufear alguna manilla. Y ahora, realmente, su rango de call va a estar sobre todo 8X oriented, porque Rey X diría que lo va a probetear siempre en el river. Está bien por probar este tipo de formato, como un poco más comentado. A ver si os gusta. Vamos por el call, 6 es contra A5. No aguantamos con el AX. AX 10, aquí sería la frontera para stackearnos. Salvo dobles, no deberíamos estar muy preocupados aquí. Deberíamos tener... Deberíamos estar bastante nuteadillos, al 80%. Hay muchísimas manos como pernas, frutualía, que nos pagan un 66%. Y vamos a ir por ello. Si sobea, estamos literalmente muertos. Pero muertísimos. Y aquí la movida... Se la voy a foldear, la verdad. Porque aquí la movida es que tendría que estar blufeando manos como J10 y Dama J. Y no lo tengo del todo claro. Aunque nos den unas shots buenísimas, creo que la gente no lo va a hacer de media. Y que estamos busteando muchísimo dinero ahí. La puta de jugar tan explose ese river, porque es un core snap, es que a la que te esté metiendo algún farol, ya te estás cagando. Pero... Es raro, porque tienes que pensar en sus faroles y la mayoría de sus faroles son manos hechas. Que la gente no juega a snap, al menos tanquea. Si me dices que tanquea y de repente Donk sobea, me parece guay, pero tiene Dama J. Dama J no lo va a blufear, pero J10 lo puede tener perfectamente. Y bueno, este vídeo, si lo estáis viendo en YouTube y os gusta, dejad un like, dejad un comentario y poned si os gustan este tipo de sesiones. Porque podemos subir más o menos en función de lo que más os guste. Podemos trivetsobear sin ningún tipo de problema, este tipo de Broadway suited. No podemos tampoco trivetear todas, salvo que haya algún tipo de exploit a realizar, pero espero que lo suele haber. A medio bote sin ir directamente a las nats, creo que la vamos a foldear. 7-10, por ejemplo, le veo más sentido apagarla. Porque al menos cuando hiteamos tenemos el spot que estamos stackeando a sus peores straights. En este caso no os será tanto. Vamos a jugar limp call, rey 8 suited. Vamos a jugar muchísimo check en este tipo de boards. Tened en cuenta que no hay tanta ventaja cuando estáis en un limped pod a sope. O sea, el OP es como que os baja el EV. Y tenéis rangos bastante similares, tampoco simétricos, pero bastante similares. Por lo tanto, si os baja el EV, el star OP y tenéis rangos similares, lo más inteligente es checar una barbaridad hacia la BB y desarrollar más estrategias de check race, check call dongs y ese tipo de historias. ¿Os gusta que haya sesiones como así más comentadas en Twitch? A ver, esto es en verdad bastante clase. Eso es bastante for free, for free, como diría hace tan gana. Pero bueno, de vez en cuando me gusta hacerlo. Pero esto es lo que hago siempre con todas las clases extras y demás. Pero de vez en cuando hacerlo en Twitch. Creo que tiene su gracia, ¿no? Para hacerlo. Bueno, para quien no sepa y quien esté viendo esto de nuevas en Twitch o en YouTube o donde sea. Bueno, tampoco hay muchas más redes. Tened en cuenta que estamos haciendo un reto que empezó creo que con 800 pavos. O sea, llevaremos unos 2000 spins, un poco menos quizás, porque se me han juntado todo el resto de espinardos. A una BB voy a pagar con estos gaps. Y la idea es ad infinitum, en plan seguir jugando hasta que me aburra de la sala o de lo que sea. Pero bueno, ir subiéndolo, tenerlo trackeado y ya está. Ya sigue un poquito más de narrativa. Muchas gracias LegionsPop09 por tu suscripción. Accedes a todos los VODs del canal, todos los streams pasados. Apoyas al canal, me haces muy feliz. Le robo dinero a Prime, a Amazon, lo cual no está mal. Y me lo metes en el bolsillo de Españita. Así que diría que está bastante guay. Tiene un ISO descabellado. Vamos a jugar el Impus. Igual nos comemos ahora una mano espectacular, pero es lo que hay. Esta mano es ISO all-in siempre. Nada, esto podemos hacerlo... En verdad esto podríamos hacerlo solo para suscriptores. No sé si se puede hacer eso. A ver, no voy a estar así todos los días, obviamente. Porque es explicar todo. Pero de vez en cuando lo veo guay, tío. Para los que estáis siempre ahí en el Twitch, tal. Hay algunos que estáis en la escuela, algunos que os lo estáis planteando y decís, hostia, pues está bastante guay. Otros que no os lo podéis permitir o que simplemente no queréis estudiar tan a fondo, pero os divierte. Y creo que también está guay de vez en cuando hacerlo, ¿sabes? Está bien. Está bueno. Vamos a OpenRisear. Está la Madrid's Off. Lucky Boy, no le conozco. A por dos tenéis que defender una barbaridad, estando IP. Y ese tipo de boas podemos atizarlo muchísimo. No queremos aislarnos contra la mejor porción de su rango cuando tenemos el value. Por lo tanto, en low size tienen bastante, bastante sentido. Y tenemos una mano que nos va a permitir lucear en unos cuantos rivers. Con el 4 de corazones. Y ahora completando, pues imagínate. Easy. Vale, pues vemos que es un recreacional. La parte buena del bluff de este tipo de manos es que, obviamente, una persona normal te foldea el dama a 10, te foldea rey highs. Lucky Boy tenía como muy nombre de reg, ¿no? Y bueno, aquí ya completando corazones, que es un bluff que vamos a tener non-equity. Está bastante guay. No pasa nada. Hasta que pasa. Podemos estufar esta mano. Podemos abrirla. Podemos abrirla. Podemos sobearla. No tengo demasiados datos como para tomar una decisión más explotadora. Hay casos que esa mano puede ser, siempre dicen. 15 blindas. Así que suited para adentro. Pues todo esto son situaciones de cooler, de las que te vas a tener que enfrentar jugando spins, porque tienes muchísimos, muchísimos all-ins. Y, mmmm, it is what it is. Vamos a jugar muchísimo bet en flop y check en turn, porque el rival llega con un rango bastante amplio. Y quiero dejar la posibilidad de bluffear con una mano que no pierde, es decir, que no quiere negar nada de equity. Vale, o sea, al final en el tour. Lo que consigues que foldee el rival cuando cibeteas en el tour, son manos que van al cero. Pero bueno, diría que se nota bastante la diferencia cuando es stream a cuando es sesión más comentada live. Vamos por el iso grande, tu call. Si fuese suited no me importa hacer 2.5. Obviamente cuanto más pequeño es, es más lineal, más merjadete. Y cuanto más grande hacemos el iso es más polarizado. Checa esta mid-per. Pagaremos cualquier probe. No tiene ningún 5x, debería chequear o blockbetear un montón. Vale, perfecto. Hombre, la puedes bloquear esa. Consigues que foldee todos los reyes de 3 bolés, han bloqueado todo ese tipo de folds. Oye, quiero que parara con esos 2 culés, macho. ¿Qué vamos a probetear ultra heavy a nivel de cantidad? Si no, la low straight igual podríamos ir a un iso un poco más pequeño. y 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 bien es está bien tener estas sesiones en directo o en un vídeo y tal donde no sale absolutamente nada para que la gente vea que es completamente normal donk aquí que no me parece mal vamos a pagar el estado bastante jodido batón lo bueno es que va a fast playar un montón aquí la gente entonces cuando no rey sea digamos que no tiene no tiene rango de cola aquí a un size grande en mi opinión salvo su parte de flas dos entonces tienes un plus muy fácil cuando pique a los fracos es decir todo lo que no sea aquí pica y trevor en river sale está muy jodido muy jodido en ese spot entonces podemos buscar una barbaridad diría que lo más importante del póker cuando estáis en habría que diferenciar por tipos de errores tenemos los blanders los blunders que son errores gordos de uve es decir cometer movimientos que son ev menos que pierden dinero y luego digamos están los errores de uve es decir que pues por no ser tan fino como apostar este tamaño exacto jugar check-call o check-call esta mano esta otra no ganas todo el ev que debería ser un equilibrio y luego está el ganar más que equilibrio no entonces eso es basic en basic digamos que dejas de cometer blunders es decir dejas de hacer jugadas que cuestan dinero a largo plazo en pro te centras en dejar de cometer esas desviaciones de uve es decir intentar acercarte lo máximo a ganar lo que más o menos deberías ganar por spot y en élite digamos que es sobrepasar lo que ganas en nas equilibrio por explotar a rivales que juegan desviados entonces eso digamos que serían las tres los tres grandes bloques y como está diseñado mento porque es importante entender esto porque de esta manera en basic no os vais a agobiar con ganar dinero con tal tenéis que aprender en basic a dejar de liarla básicamente vaya spot raro este día y que ha deteado en el tour qué tal x pacho bueno te sirve el de el de cast no el mío claro pero el de cast joder estás computador con un tipo que juega no limit 5000 online sabes y en vivo no ni 20 mil y con los pc y jugador de no limit 2000 super explotador con mora que ha trabajado con bedo el mejor jugador de la historia español de cast bueno no sé si debería haberla blufeado la verdad o sea es un combo que mola bastante para blufear pero es un bastante tragón el cabrón y nos podemos cortar muchísimo tiene pinta que folde bastante la civet en flop cuando no lleva nada y cuando nos continúe pues no vamos a ver blufear nada fantástico vale tiene uno erre del diablo no rascamos demasiado de betar y lo bueno es que la parte buena de que sea tan tragón es que nos va a pagar aquí contra hija ellas hay siempre como es el caso entonces tenemos que ir a un 60 por ciento y no era una bloque y nada está que irá por el puto cuchillo creo que tenemos suficiente hecho como para foliar esa porque luego por flotamos que sea súper combativo y cuando la lleva se hace notar para nada chequeamos nos va a olín foldeamos nos chequea podemos vetear grandecita y voy a realizar nice vale a ver si holdeamos pues mira te remas la sesión en un spin eso es lo bonito creo que hemos jugado bastante bien que ha sido bastante interesante para todos vosotros o eso espero si no pues mal explicado por mi parte comentadme dejando por aquí escrito por el chat por comentarios por youtube por todo lo que se vaya subiendo si os gusta este tipo de contenido porque a me ayuda tío yo os pensáis que ellos digo lo de que me digáis que os gusta por vicio no pero es que me ayuda mucho saber cómo organizar el contenido youtube y hablando del contenido de youtube ya sabéis que tenéis la playlist de novato en el póker que tenéis gratis en el canal de mento póker de youtube con nada más y nada menos que tres primeros vídeos con lord draw un tipo que tiene el sinvergüenza el mejor contenido del mundo de youtube con vídeos de un millón de visitas y cositas muy frescas vale pues tenéis tres sesiones con él aprendiendo desde cero a jugar al póker vale es lo más básico de lo básico es una persona que no tenía ni idea ni de las reglas prácticamente así que pero bueno tenéis ahí for free que mola bastante aparte dentro del mismo canal de youtube tenéis charlas con amadi only facts un programa que estamos haciendo cada miércoles en twitch a las 5 de la tarde con leo margex para hablar de la actualidad para de cosas en plan que cuesta hablar hoy en día pues sin ningún tipo de problema de justificación y demás hablarlo sin miedo básicamente tenéis blogs como por ejemplo la barbacoa que hicimos con los alumnos de mento muy guay yo creo que es un canal muy chulo como de las charlas honestamente creo que son las mejores charlas de póker después de la pareja de ases tenéis con ceja casi el mejor jugador de español de historia junto a vedo con amadi con leo con fontaine con john wayne con trujo con pet gaming con malaca con vicent con big joe davy jones el mejor jugador de cast del mundo ahora mismo es una puta locura si está guapísimo canal de youtube la verdad así que si lo apoyáis pues os lo agradezco porque me hace me hace querer subir más contenido y luego para todo el que quiere un poquito más tenéis mento poker puntocom en que consiste mento poker puntocom pues en que accedes a todo con una única suscripción sabéis lo típico de apple tv que te metes y luego hay películas de alquiler otras de comprar otras de tal otras por suscripción pues no esto es tipo hbo en el que tú pagas tu suscripción da igual que entres el día 1 el 15 el 20 el 30 lo que sea porque te dura todos tus 31 días y tienes acceso a todo lo que necesitas desde el minuto a cero esto significa que si tú le das a un netamento poker simplemente tienes que darle a spins cash o torneos la modalidad que a ti te guste y tu nivel el nivel de que depende pues de lo que estés jugando y de lo que tengas de conocimiento y de banca entonces si eres muy novato siempre empezar por basic yo te recomiendo que empieces por basic siempre y luego si el primer nivel que aparece de la suscripción superior estás cerca del tipo estás en estás a punto de jugar 5 pero estás en 2 después puedes meterte a pro estás a punto de jugar 25 pero estás en 10 después meterte a él y te vale él y te incluye todo pro y todo basic y pero incluye todo basic que incluye cada suscripción posturas a registro mete los tres datos la matrícula sólo se paga una vez es por todo lo que desbloquea desde el primer momento y nada más entras aunque te salgas y luego vuelvas a entrar no lo vuelves a pagar para tu misma suscripción y modalidad y nada más entras tienes tu perfil de usuario en el que tienes clases semanales en directo a las que puedes acudir que no puedes acudir no pasa nada porque todas esas clases la subimos al día o a los dos días a tu biblioteca de clases lo que te permite tener una biblioteca como la de hogwarts aquí con muchísimo contenido en la que tú puedes buscar pues quiero aprender a jugar check race vale entonces yo aquí escribo check race y mira todas las clases que hay solo de check race quiero aprender a jugar probe que es cuando uno da check y el otro fuera de posición apuesta pum quiero aprender a jugar flashes pues escribes flash quiero aprender a jugar en button pues escribes button quiero aprender y te parece todo esto dirás miguel pero yo quiero saber está muy bien eso tener 800 clases y tener todo ahí desde el primer momento pero yo quiero saber que seguir y ahí es cuando yo te digo amigo mío tú que fumas en frío lo tenemos todo pensado para ti y tu culito y es que tienes la opción del camino completamente gratis incluido con tu suscripción en la que vas a tener una macro guía como si fueses a la universidad en la que vas a tener desde empieza desde cero a luego ir profundizando por diferentes escenarios lo que te permite tener una curva de aprendizaje súper rápida al principio para que desarrolles pues tu preflop tu flop tu turn y river en una semana tienes un camino para pro un camino para basic un camino para élite y un camino para cada modalidad se acaba todo aquí por tu suscripción de 25 euros masiva en basic no porque aparte tienes tus tablas en un visor para que puedas disfrutar cuando quieras para estudiar se acaba todo aquí no por qué porque aparte de eso tienes la manoteca un montón de manos que se resuelven en los grupos que puedes filtrar por stack puedes filtrar por posición y tienes dudas de alumnos con su mano y la resolución del profesor esto para aprender pues una auténtica maravilla se acaba esto aquí no porque para los de élite tenemos sesiones mensuales con lizan y sin ningún tipo de coste extra porque para los de pro tenéis sesiones con la psicóloga clínica ángela rever cada cada mes y se acaba esto aquí no porque aparte de esto tenéis el discord que es lo mejor de todo que es una sección de la escuela con grupos yo os recomiendo a todos que le deis mucha caña porque mira por ejemplo hoy hace dos horas he resuelto esta mano vale de un alumno te os resuelvo toda la mano con mucho detalle tal y les digo confirmadme que todo se entiende bien entonces estamos por aquí charlando y luego está el off topic para las cositas de fiesta conocer a gente que vive cerca de ti hablar de tus movidas personales y divagar de la vida espero que os haya gustado el stream gracias a todos por estar ahí nos vemos luego por la tarde y nos ya está un abrazo a todos chicos gracias por estar ahí un día más chao no eh y i i i i i ¡Suscríbete al canal!